esta es la sevilla, ¿hay que trasplantarla? pues no lo sé, vamos a verla por de pronto ahí abajo veo que hay buenas raíces pero no siempre las raíces de abajo indican que haya que trasplantarla ¿por qué? porque es normal en la zona de drenaje que es donde más agua tiene la planta explore suelo y tenga más raíz también hay que sacarla, por lo menos, con cuidado estas a veces no dejan ni sacarlas hay que romper las macetas se rajan para sacarlas porque si están demasiado enraizadas no pueden ni salir ¿veis lo que me está costando? además de que tengo el añadido este pero bueno ¡guau! ¡guau! esto es una raíz potente ¿y esto no se sabe hasta que no abres la maceta? pues realmente no porque hay veces que tenemos estas brotaciones nuevas o vemos raíces por abajo y luego aquí esto no está lleno no siempre tiene que ir relacionado esta planta efectivamente necesita trasplante otra cosa que me preguntan mucho ¿qué hago con estos brotes nuevos? eso pues bueno, los puedo dejar en la planta y mi planta va a estar más llena y más tupida, más bonita o si quiero tener plantas nuevas los saco de aquí con cuidado ¡ay madre! no pasa nada eso no pasa nada ¿veis? ahí tengo una planta nueva y aquí tengo otra lógicamente se han partido trozos de la raíz es que esto está insertado ahí dentro pero bueno esto es una manera de reproducción de las plantas de chosa se viera una manera de reproducirla muy común es teniendo plantas madre y aprovechando todos estos brotes para hacer plantas nuevas ¿podemos entonces trasplantar alguna plantita de los dos esquejes que tenemos ahí? venga, vamos a trasplantar alguna de esta planta incluso estos esquejes para que para que veáis como como lo hacemos nosotros vale entonces como hemos dicho en otro vídeo lo más importante en este caso es el sustrato estos dos sustratos los vendemos en nuestra tienda es el de cactus y suculentas y el premium universal llevan los dos el forest golf que es una fibra de madera que nosotros la utilizamos en el cultivo claro, nosotros usamos sacos de gran volumen pero estos son muy similares la diferencia entre uno y otro no es muy grande los dos son de buena calidad y entonces ahora mirad vamos a abrir este que es el de las pulentas vale voy a echar un poquito aquí vale y ahora abrimos el otro y vamos a ver las diferencias que tiene que como veréis no son muchas esto sucede mucho con con los sustratos con los abonos hay 50.000 tipos y luego realmente las diferencias son pocas suele ser más bien a veces estrategia de marketing vale vale entonces aquí tenemos el de suculentas y este es el universal vale los dos vemos la fibra de madera esas fibritas vemos que llevan perlita los dos la perlita es estas bolitas blancas esto es un material de origen volcánico que es muy bueno en los sustratos incluso tiene poderes fúngicos absorbe el agua luego la va soltando lo deja esponjoso lo airea y este es el de cazos y suculentas veis este lleva un poquito de arena mineral lleva algo menos de perlita pero bueno en cualquier caso veis porque tiene que estar como más suelto si eso es efectivamente el de las suculentas tiene algo menos de de esponjosidad que este pero en realidad la arena esta lo que le da es mucho oxígeno luego a la raíz pero en cualquier caso cualquiera de los dos me valdría vale que este está más enfocado a las plantas suculentas bueno pues bien pero este valdría perfectamente este llevará un poquitín más quizás de turba negra para como las suculentas las dejamos secar mucho entre riegos para que luego se hidrate más fácilmente pero ya os digo que valdría cualquiera bueno al lío vamos a trasplantar estos dos son las sevieras las hemos sacado de aquella planta las hemos sacado de esta en otro vídeo que hemos hecho vale lo mismo no puedo poner dos esquejes los podría poner juntos o por separado en una maceta súper grande porque el esfuerzo en las plantas trabajan con energía tengo mi hojita que es mi célula fotovoltaica luz de sol la transformo en azúcares para hacer órganos nuevos y órganos nuevos también son las raíces entonces si yo ahora tengo que empezar a hacer raíces nuevas para explorar todo este suelo es muchísima energía sin embargo si uso una maceta más pequeña tengo menos suelo que colonizar y tengo más probabilidades de salir para adelante o sea de que prospere mi trasplante entonces echamos el sustrato presentamos la planta esta zona de intersección que se llama la unión de la raíz con la parte aérea el cuello aquí se ve esa parte blanquecina a ver un momento aquí hay aquí se ve aquí empiezan ya las raíces subterráneas y esto sería el cuello esto es importante dejarla despejada de sustrato porque si se pudre el cuello normalmente suele tener problemas la planta pues nada se trasplanta lógicamente no nos queda bien centrado porque esto es muy grande no lo voy a cortar más para que quede bien porque todo esto todo esto que tiene aquí cuanto más tenga la planta mejor si yo corto pues ya le estoy eliminando zona de reservas y de raíces con la cual la planta puede prosperar lo pongo ahí ya tenemos aquí uno y si quisiéramos pudiéramos poner los dos juntos no hay ningún problema